¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Mario! ¡Tengo 18 años! ¡Yo voy a cantar! ¡Es una canción! ¡No te mando el culo! ¡No te mando el culo! ¡Adiós, papá! ¡Esto me lo ha quedado! ¡Me 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 lo ha quedadoan! ¡Me lo ha quedado! ¡Me lo ha quedado! ¡Me lo ha quedado con la cara toda! ¡L'amorés! ¡Me lo ha quedadoando! ¡Ahhh, yo lo he! ¡Tarra tara 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 tara! ¡Tarra tara 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 tara! ¡Tarra tara 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 tara! ¡Tara de 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 de! ¡Ahhh! ¡Lo! ¡Ohhh! ¡Uhhh! ¡Se me quedó el barro! ¡Qué raro, claro! ¡Sí! ¡Ayy, me llegó! ¡Ahh, me llamo! ¡Unaaa! ¡¡Unaaa! Hola Miranda